1, 2, 3 Hola, pues saludos a todos y felicidades que hace 14 años que está cumpliendo el programa Los Reyes de la Fiesta en Mexicali y sobre todo a mi amigo Félix Castillo muchísimas felicidades Félix por todo tu éxito y toda tu trayectoria musical ¿Qué te parece este evento? Los compositores donde se premian talentos nuevos Yo creo que es uno de los eventos no solamente más interesantes sino más importantes en la industria porque todos sabemos que hay muchísima gente con mucho talento, con muchas ganas de triunfar que no tiene la oportunidad de acercarse a los artistas de poderles mostrar su música y esta es una manera de hacerlo espectacular 8 años de este concurso que la verdad vale la pena apoyar Tú tienes una organización que se llama Radionotas y Monitor Latino tan importante en nuestro ambiente ¿Por qué no le dices a la gente qué están haciendo? Monitor Latino y Radionotas como siempre han sido unos proyectos en pro de la industria son proyectos enfocados en aportar en hacer crecer nuestra música nuestros movimientos musicales y seguimos creciendo En México Monitor Latino se ha convertido en el servicio de monitoreo más importante y sobre todo con mayor credibilidad estamos creciendo a partir del próximo mes entramos a dos países más vamos a entrar a la República Dominicana y a Colombia con Monitor Latino así que esa es una de las noticias una de las primicias de nuestro proyecto Monitor Latino que chilo que viniste ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!